Una triste jornada la del sábado a partir de las 22 horas porque un grupo de motoristas o motoqueros, no sé cómo se los llama, decidieron juntarse en Plaza de las Banderas y transitar toda Avenida Olascuaga y Argentina a gran velocidad, haciendo conducción temeraria, circulando por sobre los bulevares, esquivando gente, autos. La verdad que, bueno, con mucha preocupación intentamos detenerlos, pero se dieron a la fuga, eran más de 100 motos y bueno, la policía provincial pudo dispersarlos en un momento, pero luego se volvieron a preocupar, circularon más de una cuadra contramano y esquivaron el control de tránsito municipal y otra vez volvieron a subir por calle Río Negro hasta que, bueno, en la intersección con Fava ya se dispersaron. Honestamente, nada, mucho malestar generó en vecinos, vecinas, en transeúntes, en automovilistas, porque pudieron causar un accidente o un incidente de gravedad. Circulaban a mucha velocidad, haciendo mucho ruido con los escapes, explosiones y demás. Esto, la verdad que, bueno, nos preocupa, lo llamamos a la reflexión. Después averiguamos que era un grupo de motoristas o motoqueros que se juntaron por Facebook en una juntada clandestina, diría yo, porque no tenían autorización de ningún tipo. Y la verdad que pedirles que si, bueno, este grupo de gente quiere hacer actividades sociales, pida las habilitaciones correspondientes, pero también tengan cuenta que tiene que circular con las medidas reglamentarias y, por supuesto, cumpliendo con la legislación vigente, ¿no? Hay unas cuantas infracciones, unas cuantas. Exceso de velocidad, conducción temeraria, circular sin silenciador, ¿no? Con escape libre, andar por arriba de plazoletas. Bueno, la verdad que si hubiéramos podido detenerlos, deberían haber ido presos. Mire, honestamente le digo porque la verdad que nos preocupó mucho. Pudieron causar algún incidente o un accidente de consideración, esquivaban autos, personas. Le vuelvo a decir, eran 100 motos.